Llegó tu amor a mi vida, envuelto en bondad y alegría, nunca imaginé la hipocresía que traías. Con tu cariño, te quise con alma de niño y me pagaste con traición, el niño se compra con un dulce y con mentiras me robaste el corazón. Siempre a mí me decías que era amor lo que sentías, hoy yo vivo convencido que era ilusión lo que ofrecías. No creas que estoy llorando por lo que hiciste conmigo mamá, amor sigue tu camino, vive feliz que es tu destino. Ven a llorar, será tu castigo, ayer lloré y hoy me río, ay, 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 qué risa me da mamá. Ayer lloré y hoy me río, arráncate si puedes este amor mío, olvídame, te desafío. Ayer lloré y hoy me río, arráncate si puedes este amor mío, nunca, nunca tuve nada mío. Ayer lloré y hoy me río, arráncate si puedes este amor mío, nunca tuve nada mío. Ayer lloré y hoy me río, arráncate si puedes este amor mío, nunca tuve nada mío. Ayer lloré y hoy me río, arráncate si puedes este amor mío, nunca tuve nada mío. Ayer lloré y hoy me río, arráncate si puedes este amor mío, nunca tuve nada mío.